Buenas tardes, bienvenidos un día más a Objetivo Comercio. Hoy estamos en Peralta, donde vamos a hablar con Rosa y con Beatriz. Ellas son las dueñas de Silvestres, una tienda de ropa infantil divertida y exclusiva. Rosa, cuéntanos, ¿dónde estamos? Estamos en Peralta, Navarra, en la ribera de Navarra, en un pueblo muy industrial. Por eso decidimos ponerlo aquí, porque hay mucha industria, mucha gente que viene a trabajar aquí y hay mucho movimiento de clientela. Y tenemos otra tienda en la calle del Río, de Objet. Vale, Rosa, ¿y por qué decidisteis que fuese aquí? Porque somos de Peralta y además el local es familiar y nos venía mucho mejor ubicarla en el local familiar. ¿Qué es Silvestres? Pues es nuestro apellido, sin la S. En principio lo hicimos Silvestres porque éramos tres, mi madre, mi hermana y yo. Y Couture porque yo he estudiado moda y hacemos confecciones, hacemos ropa de confección, artesanía y demás. Y por eso Couture es confección en francés. Vale, Beatriz, cuéntanos, ¿cuál es tu día a día o cuál es tu labor aquí? Vale, pues a ver, yo normalmente estoy los sábados por la tarde porque mi labor principal, soy maestra y durante las mañanas estoy en un colegio público. Y por las tardes o fines de semana o vacaciones cuando tengo que estar, pues lo que hago es abrir una tienda u otra, pues sea esta o la de Oblet. Nada más entrar, pues veo los encargos que están pendientes de gestionar y pues automáticamente intentamos gestionar esos encargos, ya sean de artesanía, encargos que nos hayan podido de alguna prenda que no tenemos en la tienda y pues pedirlas al proveedor. O gestionar también el tema de facturas, pues si están correspondientes con los pagos que nos van a llegar. Bueno, mi labor no es como la de mi hermana, sino que es más la gestión económica y gestión de proveedores, a diferencia que la de mi hermana que es lo creativo, eso es. O sea, que os complementáis bastante bien. Bastante bien. Somos, como ha dicho mi hermana, somos muy diferentes y una tiene una labor y la otra tiene otro tipo de labores. Y a eso nos gusta un poco la composición. Háblanos de tu formación. Pues yo estudié patronaje, bueno, hice estética en su día y luego después de mi AFP, así que soy siempre en el campo, hice patronaje en Zaragoza, trabajé de ello unos años, ya decidí que quería formarme un poco más y me fui a Barcelona, donde estudié diseño de moda, en el Instituto Catalán de la Moda, hice la AFP, cuatro años, la formación, y luego el desfile final. Y ya me puse a trabajar, a la vez compaginaba lo que eran el trabajo y los estudios y siempre he estado en el campo de la moda, porque yo trabajaba en firmas de lujo, por eso también muchas cosas me llevan al lujo, porque me gusta ese campo. Háblanos un poco más sobre la tienda de Outlet. Vale, pues a ver, en la tienda de Outlet, como ha dicho también anteriormente, tenemos los mismos productos que en esta tienda, pero que son de otras temporadas. Entonces siempre vas a tener un descuento a la hora de adquirirlos. O sea, nunca, a no ser que llevemos también, por ejemplo, yo que sé, leotardos, que eso sí que es un producto atemporal, normalmente trabajamos con Cóndor, y eso vamos a vender, leotardos, calcetines, medias, siempre vamos a vender los mismos artículos aquí y allí, al mismo precio, pero a diferencia es los descuentos de una tienda a otra, porque son de otras temporadas. ¿Desde cuándo tu gusto? ¿Por la moda o por la moda de lujo? No, desde pequeña, eso siempre me ha gustado, las cosas exclusivas, hechas que solo estuviera una persona en todo el mundo, por así decir, y mi madre también desde pequeña confeccionaba en casa, nos hacía la ropa para nosotras, mi padre era en su estudio, mi padre, que mi padre descanse, era modisto, o sea, confeccionaba, y mi madre siempre confeccionaba para nosotras y ahí al exterior, y por eso siempre lo hemos vivido. Beatriz, ¿por qué decidisteis abrir un outlet o qué necesidades visteis? Pues a ver, las necesidades que vimos nosotros fue que al abarcar tantas tallas desde las cero meses, desde bebé hasta 16 años, íbamos acumulando una serie de prendas que si no las viendes en la misma temporada, luego pierden valor. Entonces decidimos, en vez de almacenarlo en cajas, porque ya empezamos a tener cajas, y no saber dónde tienes una prenda, dónde tienes la otra, pues decidimos montar otra tienda, que tuviese un almacén muchísimo más grande que el que tenemos en esta, porque es más pequeñito, y ahí poder tener todo bien organizado y bien distribuido todo por tallas, no como aquí que las prendas que las tenemos colocadas por colecciones, y sin embargo en la tienda de outlet tenemos todo por tallas, desde las cero meses, cero un mes, tres meses, seis, hasta abarcar los 16 años, tanto de niño como de niña. Vale. ¿Con qué marcas trabajáis? Pues en moda informal, casual, Ido, es una marca italiana muy buena, que tiene muy buena calidad, y además sirve muy bien y el diseño es muy actual, no es la típica firma que hace la ropa convencional, que la puedes encontrar en cualquier centro comercial, es muy exclusiva, y yo digo que los tejidos son muy buenos y nos gustan. También bimbalina, que son, esta sí española, más semiformal, Pilar Batanero, gusta mucho por los tejidos exclusivos, que siempre el diseño tan, no es tan clásico, entre comillas, porque otras firmas tenemos un poco más clásicas, pero es muy sofisticado, porque los cortes son muy, son distintos, son más rectos, más exclusivos los tejidos, sobre todo son muy ricos, y gustan mucho por eso, se diferencian mucho por los estampados y los diseños. Luego están las más, es que según donde se han fabricado las prendas, se nota muchísimo, porque tienen o más volantes o más rectos. Y yo, Edu, Marta y Paula, Paz Rodríguez, también trabajamos con Paz Rodríguez, que es del estilo de Pilar Batanero, pues es un poco más de vestir. Luego de ceremonia tenemos Vas Marti y Martín Aranda, son casas un poco, todas españolas, apostamos mucho por la moda española, y porque la calidad es mucho mejor. Vale, quizá aquí un poco latina también lo que destaca es esa personalización por encargo, ¿cómo funcionáis, cómo trabajáis? Pues a ver, cuando vienen a, normalmente las personalizaciones que hacemos son debido a que la gente busca algo exclusivo, ¿no? Y quiere que lo que hacemos esté solo elaborado de una manera, o sea, o de una vez que no haya más en el mercado. Entonces, recepcionamos lo que es el pedido, y luego lo que hacemos es enseñar diferentes modelos que hayamos podido elaborar, por ejemplo, en capazos, o en tocados, o en lazos, pajaritas, ¿no? Y enseñamos una variedad de lo que anteriormente hemos hecho, y luego les enseñamos lo que es las telas, las puntillas, el tamaño de los capazos, y entonces la clienta va eligiendo cómo lo quiere, y elaboramos el producto al gusto del consumidor. Y eso, pues por ejemplo, dependiendo también del trabajo y del material, pues tiene un coste o tiene otro. Y el tiempo, pues por ejemplo, depende. Normalmente tardamos entre una semana, o sea, diez días, incluso si tiene mucho más trabajo, hasta quince días en elaborar un producto. Bueno, no son unos tiempos tan largos. Sí, no. Pero bueno, es algo que nosotros ponemos mucho ímpetu, y que siempre intentas que la clienta se vaya con muy buena satisfacción. A central, ¿por qué elegís los niños? Bueno, porque mirando un poco, haciendo un análisis de mercado por la zona y demás, veíamos que tenía muy poca, había muy pocas tiendas, y estaban muy limitadas, era muy informal, era una típica ropa de ir al cole, sabes, chándal y cosas así, no muy arreglado, y queríamos diferenciarnos por la ropa más arreglada, más sofisticada, un poco más elegante, para ceremonias, para que vaya también de diario, pero vaya un poco chic, un poco más mono, hay chándalos muy bonitos, que son de diario, pero son arreglados. ¿Y cuál dirías que es la identidad de Silvestre? Pues yo creo que somos muy exclusivas, o sea, no nos fijamos en los demás, nosotros vamos un poco enfocadas a nuestros gustos, lo que nos gusta, sí, porque aparte, como mi hermana que está conmigo, somos tan distintas, pues tenemos un poco de las dos, y por eso nos diferenciamos entre que hacemos cosas muy exclusivas, hacemos muchas cosas por encargo, personalizamos las prendas y demás, y yo creo que nos diferenciamos un poco por eso. Y por el trato también, yo creo que, sí, muy personal, o sea, nos, muy personal, nos esforzamos muchísimo en complezar a los clientes para que se vayan contentos, si no tenemos algún, algo en el mercado, intentamos buscar, en la tienda, intentamos buscarlo en nuestros proveedores, en otros proveedores, para que se bañen de aquí vestidos completamente. Beatriz, te iba a preguntar por vuestros clientes, pero ya veo que son clientas. Sí, chicos, ¿eh? Sí, descríbenlas. Sí, a ver, normalmente viene gente, bueno, de todas las edades, porque lo que también trabajamos nosotros mucho es el regalo, y últimamente sí que hemos visto en estos últimos meses, como ha dicho también mi hermana, que va por temporadas, el tema de ceremonia. Entonces, la gente que viene a hacer un regalo, pues sí que busca algo en concreto, diferente también, y que le pueda abarcar un poco más de tiempo a la hora de ponerle esa ropita, por ejemplo, regalos para recién nacidos, o normalmente oscila, los regalos que más hacen es para, pues de cero meses hasta año y medio, luego ya sí que vienen para vestir más casual, o más mayorcitas, ceremonia, bodas, bautizos. Rosa, ¿cuál dirías que es tu labor aquí? Pues un poco la evolución de que siga adelante, de que llegamos al mercado, de llevarlo todo un poco en concordancia, porque yo soy la que ha estudiado el diseño, y la que he trabajado de ello muchos años, y tengo que llevarlas un poco a mi terreno, porque ellas no, yo trabajo con mi hermana y una empleada que tenemos, y no saben de que, cómo llevar, sí saben, pero no saben realmente cómo van las tiendas. Sí, las mociones más o menos las tienes tú. Y por eso las tengo que llevar un poco rajatadas, las llevo ahí, hazme esto, haz aquello, haz no sé qué, sigue con esto, pero bueno, ahí las llevamos, intentando hacerlo lo mejor posible. Vale, ¿qué esfuerzos o cómo hacéis para que la gente os vea, que sepa que estáis aquí, que vendéis vuestros esfuerzos de comunicación? Vale, pues a ver, en un principio comenzamos publicitando, aparte de lo que es gestión de marketing a nivel de papel, pues anuncios de programas de revistas, anuncios en los reportajes de fiestas, también movemos las redes sociales, como es el Facebook, Instagram, y ahí sí que intentamos sacar una visión global de lo que nosotros queremos mostrar de lo que tenemos en la tienda. También ponemos lo que son los escaparates, que son motivo muy llamativo a la hora de que... ¿De entrar o no? Eso es, entonces, todos nuestros escaparates normalmente son hechos por nosotras y siempre buscamos una línea que sea un poco más divertida, más que pase un niño y le llame la atención, entonces, si llamamos la atención del niño, es mucho más fácil llamar la atención del adulto. Desde que abristeis la tienda, ¿cómo, no sé si habéis notado algún cambio o evolución en el sector de la moda o de la moda infantil? Es que va cambiando según... Cada temporada es un mundo, y cada día una experiencia, porque de un año a otro la gente... Tienes que ir siempre evolucionando un poco, no te puedes estancar siempre en las mismas colecciones, en las mismas firmas, no porque al final la gente se acaba cansando y lo busca en otro sitio. Y por eso empezamos con unas firmas y fuimos cambiando a otras, porque al principio todos los principios son más duros, o sea, son duros, no sabes cómo enfocar las cosas, te puedes coger firmas que no te encajan, que son igual demasiado caras, o demasiado clásicas, o demasiado cargadas, intentas buscar una equivalencia con todas, que no sea demasiado caro, que no sea... que tengan calidad, sobre todo la calidad, nos importa muchísimo, porque un niño tiene mucho... cuando se mancha muchísimo, tiene que tener muchos lavados, y no puede estropearse en la primera lavada la ropa, y por eso queremos ropa española, porque realmente son los que tienen la calidad. Quizá por eso os podéis caracterizar también, por la calidad de la ropa. Sí. Eso, visto desde el punto de marketing, está bien pensado. Sí, sí, y además es que, por ejemplo, en la tienda OLED, ahora tenemos en el escaparate unos caballitos como si fuese un carrusel, entonces siempre hemos tenido, mira, no sé qué, y hubo una anécdota, pues que una niña pasaba siempre, caballito, 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 y al final le acabamos regalando un caballito. Sí, sí, súper bien, no sé. O sea, que Silvestre es también moda, divertida, no solo ropa, sino también experiencia. Eso es. Y luego a mí mi bagaje como maestra también me sirve el ir abarcando... Contacto con los niños. Eso es. Háblanos de la personalización que realizáis. Pues empezamos haciendo... Empezamos la tienda haciendo cosas artesanales. Mi hermana se empeñó en hacer cosas artesanales, iba a los mercadillos, a las ferias artesanías y demás, y empezamos haciendo con las cosas artesanales. Y yo hacía las camisetas, los barberos, los pintaba, como se dibujaron de toda la vida. Pues hacía las camisetas pintadas, personalizaba las camisetas, bordábamos cosas para... con nombres y demás. Hacemos los capazos también, todo personalizado, porque yo he estudiado eso. O sea, y además me gusta la creación. Y por eso es... Nos personalizamos un poco a ese campo. Dentro de lo que podemos, porque no me voy a poner a confeccionar colecciones, porque ahora no puedo, pero dentro de lo que podemos, pues personalizamos lo que nos piden. Vamos, tocados, hacemos tocados. Para ocasiones especiales, sobre todo. Sí, bueno. O regalos. O regalos, muchos regalos, que tal, bien, no encuentran, mira, que es que no encuentro esto, que tengo que buscarlo, que no es tan fácil encontrar las cosas. Te das muchas vueltas y al final, si alguien te lo dice, te lo hace más personalizado, pues, o este vestido, he comprado este vestido y no encuentro un tecado, el color, el no sé qué, pues también se lo hacemos. Vale, Beatriz, ahora la pregunta que os hago a todos. ¿Cómo os veis de aquí a cinco años o a diez? ¿Cuáles son vuestras expectativas de futuro? Vale, pues a ver, nuestra intención, el día de mañana, mi hermana, como hemos dicho, es diseñadora, ¿no? y nos encantaría, nos encantaría que ella pudiera elaborar colecciones de niño, ¿no? Pero más a corto plazo, claro, porque eso lleva una gestión muy larga, una gran inversión y gran cantidad de tiempo para poder diseñarlo, ¿no? Y elaborarlo más a largo, más a corto plazo, como he dicho, lo que queremos es las mismas colecciones que tenemos para nuestros más bebés o más pequeñitos, ¿no? Que las mamás puedan ir con las mismas colecciones o las mismas prendas que su bebé, ¿no? Muy de moda ahora. Eso es, personalizar lo que es tanto el vestidito o el complemento que pueda llevar el bebé con el vestido o el complemento que pueda llevar la mamá. Y como complementos, por ejemplo, que se nos ha olvidado de mencionar, hemos introducido también, aparte de lo que elaboramos nosotros, que hacemos tocados, ¿no? Hemos introducido otra casa que se llama Siena en la cual sí que nos permite, pues, por ejemplo, tener con menos acortar el tiempo de elaboración lo que son coleteros, alguna diadema y alguna cosita más. Bueno, nosotros ya hemos hablado con Rosa y con Beatriz, nos han explicado cuál es la identidad de Silvestre y nos han contado la variedad de productos que tienen. Nosotros nos despedimos y hasta el próximo programa de Objetivo Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!